Pues el lunático ese no está en su casa. ¿Dónde estará? Creo que tengo el presentimiento de dónde está. Oye Ryder, ¿puedes bajarte un momento? Ryder. ¿Te haces el vivo? Dale Ryder, te estoy hablando. A veces me pregunto si ese tipo vive en la tierra. Allá voy Francisco. ¿Qué quieres Rodrigo Feliciángeles? ¿Estás libre hoy? Para salir a comer o algo. Es que estoy aburrido. Y ni Kendall, ni mis tíos están disponibles. ¿Gale preguntaste a CJ? No está en su casa. Lo siento gripino, pero hoy no puedo. Tendré una noche de velada con mi novia. Por eso estaba descansando, para no tener ningún tipo de ojera. Chingada madre. Si me disculpas, el gran Ryder irá a dormir. Quería más aburrido. El único que me queda es Smoke. Mami, muéveme la cola otra vez. Mami, muéveme la cola otra vez. Quiero que bailemos y vayamos al... ¿Qué? Mami... ¡Cállate pandillero de porquería! ¡Déjame conducir! ¡Suelta el volante que lo vas a estropear! En fin, iré a ver lo que callamos los Smoke. Especial de Navidad. ¿Cómo te odio, mocoso? Hola, hermano. ¿Qué onda, sweet? ¿No te gustaría salir a algún sitio? Es que estoy muy aburrido. ¿En serio? Hace tiempo que no hacemos eso. Decidí tomarme un día libre de atacar a los balas, y resulta que no atacar a los balas es aburrido. Por mí no hay problema. No tengo nada que hacer hoy. Pero si nunca tienes nada que hacer, si ni trabajas. Cállate cabrón, yo sí trabajo, soy pandillero de tiempo completo. Yo también, pero eso no es un trabajo. Pero si hoy en día hasta hacer videítos es considerado trabajo. Oye, eso me ofendió, yo trabajo haciendo videítos. ¿Cuál trabajo si no ganas ni cinco centavos? Aaaaaaah. En fin, vamos hermano. Bueno, pero yo conduzco. Hijo de puta, déjame pasar, lo exijo. Ya te dije que no. No dejaré que vuelvas a llevar a mi sucursal casi a la bancarrota, por tu olor a mierda. No puedes tratar así a los clientes. Yo no trato así a los clientes. Solo a ti, sucio. ¿Y encima me insultas? Ya verás la reseña que te dejaré en tiburón reseñas. Me importa un choripán. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hizo mi tío? Son familiares de este mugriento. Lo siento, pero no pueden pasar. Pero nosotros no olemos mal. No dejaré pasar a nadie que comparta lazos sanguíneos con alguien que la otra semana causó que tuvieran que fumigar mi restaurante, por su olor a bosta. Ya es la cuarta vez que nos pasa esto. Tío, cabrón, ya estamos hartos de que tu olor nos perjudique. A menos que su tío se bañe, no podrán pasar. Hermano, hay que hacer algo. Claro que haremos algo. Este mugroso se bañará porque se bañará, y esta vez no se escapará. Pero hermano, ¿dónde lo bañaremos? En el mar. No pienso echar a perder mi ducha con este tipo. Pero el agua contiene sal. Prefiero que este pendejo tenga sal, a que desintegre mis fosas nasales. A ver pedazo de pelotudo, no pienses que volveremos a ser afectados, porque tú quieras ser un cochino que no se baña nunca. Te vas a bañar cabrón, lo quieras o no. Al agua pato. Aquí en mis manos con guantes de plono, tengo el agua más contaminada y radiactiva del mundo. Repentinamente, el océano se contaminó a niveles apocalípticos. Los científicos tienen la hipótesis de que más del 68% de la vida marina fue aniquilada, incluyendo tiburones. Por suerte, Villa Tiburón contiene un domo que lo protege, así que Villa Tiburón está intacta. Pero eso no quita el hecho de que se generará un desorden en la naturaleza marina. Se está buscando a los responsables de este monstruoso acto. El objeto contaminante ya fue retirado del mar, y llevado a un laboratorio para estudiar su naturaleza destructiva y contaminante. Vámonos, aquí no pasó nada. Espero que nadie nos haya visto en el mar joder. Mejor vamos a la discoteca, para desestresarnos del hecho de haber causado una catástrofe ambiental. Podemos entrar a almorzar. Ni siquiera pudimos ir a Clacking Bay. Cierto que el tío lo arruinó todo. Es buena idea. Ojalá tengan esos bollos de dulce de leche que me gustan. Las medialunas son más deliciosas. Nada supera a los bollos. Es hora de una discusión muy larga y reflexiva. Es hora de nuestro plan, síganme. Pero síganme par de pelotudos. No me des órdenes. Cállate y escucha al jefe. Según escuché, entraron a almorzar. Así que tenemos tiempo. ¿Cuál era el plan vaya sexy? Boludo, pero si lo repasamos como cuatro veces hace rato. Es que estaba pensando en lo guapa que se ve tu mamá con bikini. No insultes al jefe, o te irá muy mal. Cállate sal chicha chica. Esto es entre este cabrón y yo. Mira, ya que quieres andar de chistosito, tú lo harás. Pero hacer qué, si todavía no me explicaste. Hacer el graffiti en el auto de CJ Suite, huevón. Haberlo dicho antes. Recuerda, debes pintar el logo de la mejor banda de San Andreas. Pero si eso es muy fácil. Un toque por aquí, otro por acá. Pan comido. Listo vaya sexy, ahí está. A ver. ¿Te crees muy gracioso? Pero San Chicha Chica dijo que pinte el logo de la mejor banda. ¿Crees que haciendo chistes sobre Grove Street eres simpático? Ya me tienes harto. Y tú a mí, no sabes cuánto te odio. Yo te odio más. No, yo te odio más. No, yo te odio más. Yo te odio más. Pero callense par de imbéciles, que CJ y Suite los van a escuchar gritando. Tantos años soportando tus insultos, ya me tienes hasta la madre. Ahora sí ya valiste. Espera, no dispare. No, yo te odio más. Por suerte el auto era robado. En fin, toca caminar hasta la discoteca. Total que está a una cuadra. Esto sí me gusta. Es hora de divertirnos. Nada más no te pases como siempre pelotudo. Deja de decir pendejadas, denme lo más fuerte que tenga. Eso es. Vean los pasos del pandillero verde. Bailas de la chingada. Mentira, mi baile es muy sexy. Sáquese que quiero jugar. Me vomitaste mis zapatos. Como te atreves, no tienes idea de cuánto cuestan. Y me lo cagaste. Ahora sí que te voy a reventar toda la madre. Tremendos madrasos se armaron. No me acuerdo de nada, la verdad. Ya se me pasó el efecto. Ahora que lo pienso. ¿Por qué diablos hay una fiesta de día, y encima en miércoles? Ni idea. No tenemos auto. No importa, el barrio está muy cerca de aquí. De paso platicamos de alguna pendejada. No puede ser. No puede ser. Tú. Hola, Sweet. Veo que ya saliste del hospital. ¿Por qué no me dijiste nada? Maldita cínica, tú enviaste a tus amigos para que golpeen a Sweet. Tú no te metas. ¿No te parece suficiente con haberme enviado al hospital? Sweet, lo hice por tu propio bien. Debías aprender la lección. No puedes hablar por teléfono con otras personas. Carmen, vete por favor. Recuerda las capturas. Las publicaré si no me obedeces. Esa mierda es falsa, tú hiciste chats falsos. Dije que no te metas. Sweet, yo siempre seré tu novia. Ahora. Esto es lo que haremos. Me llevarás a mí, y a mi amigo, al motel. Ahí, lo haré con él por horas, y tú vas a observarnos. También nos grabarás, y verás ese video todos los días. Está bien, vamos. Sweet, ¿qué diablos? Es mi novia soy J. Debo hacer lo que diga. Así me gusta. Mientras nos llevas, estaré aquí con mi amigo haciendo el calentamiento para el ejercicio real. Bien. Recuéstense y hagan lo que quieran. En un rato llegamos amor. Sweet, ¿qué demonios haces? El motel queda por allá. Sweet, da la vuelta. Te dije que des la vuelta. ¿No me escuchas? Ahora mismo te voy a funar. Cállate. Y relájate. Enseguida llegamos. Bájense del auto. Y síganme. Pónganse en el gorre. Carmen y yo no tenemos nada amigo, te lo juro. ¿Crees que me importa? Ve al gorre. Por favor, perdóname. Te lo pido, no volverás a verme jamás. Amor, por favor, no me mates, te lo pido. ¿Con qué descaro me vienes a llamar amor? Después de todo lo que hiciste. Sweet, no sabía lo que hacía. ¿No sabías lo que hacías cuando creaste chats falsos en donde supuestamente yo te amenazo para chantajearme? ¿No sabías lo que hacías cuando me golpeaste y besaste a otro enfrente mío? ¿No sabías lo que hacías cuando me obligabas a llevarte al motel para revolcarte con tus amantes, no sabías lo que hacías cuando llamaste a tus amigos para que me golpearan y me enviaran al hospital y encima te reías mientras grababas? Vamos amor, sé que puedes perdonarme. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacías? Me sentía feliz cuando llorabas por mí. Me hacía sentir querida. Por eso me gustaba lastimarte, hacerte daño. Me metía con hombres en frente tuyo para que se la harás de mí. Eso me hace sentir bien. Siento que te importo. Y cuando yo sentí celos, no lo pude evitar. ¿Tú estás enferma? No. No vales la pena. No te mataré. Pero escucha. Quiero que te alejes de mí. Para siempre. No quiero volver a verte en mi vida. Porque para la próxima. No seré tan amable. Sweet. ¿Podemos intentarlo otra vez? No. Busca otro a quien torturar. Por favor, sweet. No puedes dejarme. Sweet. No te vayas. Sweet. Te lo pido por favor. No te vayas. No te vayas. No te irás con otra. No. No me dejarás. Tú no serás de otra persona. Jamás. Nunca. No lo permitiré. Volverás a llorar por mí. Te lastimaré como nunca. Te haré sufrir. Sí. Te haré sufrir muchísimo. Ya no me importa si me fumas. Usa tu celular para llamar una ambulancia. Adiós Carmen. Sean. Te lo suplico. Te quiero lastimar. Ojo. Dejaro. Ojo. Termine. Ojo. Hora. Ojo. Tiso. Claro que quiero ser tu novia. Te amo. Feliz aniversario amor. Te amo. Gracias por estar conmigo. Te odio tanto. 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 Gracias.